Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos en esta emisión a un tema de gran interés para las universidades públicas y también privadas que tiene que ver con la autonomía universitaria, qué es, cómo se define, cómo se ejerce, cuáles son las condiciones de la autonomía universitaria. Para hablar de este tema vamos hoy a trabajar con dos expertos profundamente conocedores de este tema. Uno de ellos es el profesor Ricardo Sánchez, quien ha sido decano y profesor de la Universidad Nacional. Profesor Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos. También nos acompaña para este debate, en el día de hoy, el filósofo y magíster en Economía, Francisco Cajiao. Profesor Cajiao, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ustedes son dos invitados con una muy larga experiencia en educación, conocen los temas de educación desde lo público, conocen los temas de educación desde lo privado, han estado en debates de diversas posiciones. Yo quiero arrancar con usted, profesor Sánchez, preguntándole qué es la autonomía universitaria. Bueno, ese es un concepto que hay que entenderlo en parámetros históricos y en parámetros de discernimiento de lo que se vive en la actualidad. Parámetro histórico significa la autonomía, es una conquista social, que las comunidades se van dando en el desarrollo, en el quehacer de su construcción de civilización. La gran herencia que nosotros tenemos de la autonomía como sentido de pertenencia y de autoadministración de la cosa pública es la comunidad indígena, que ha logrado sobrevivir varios siglos, pese a las andanadas de conquista, colonia y la prolongación en la república de un capitalismo depredador. La autonomía regula todo el movimiento de independencia, regula el movimiento de los comuneros, regula la lucha por una cultura independiente de los centros metropolitanos, en especial de España, en el caso nuestro, regula la importancia y la necesidad que tiene el autogobierno. En el caso de las universidades, viene desde muy antiguo la idea de la autonomía, se puede encontrar ello en la Grecia antigua con el liceo y la academia de Platón y Aristóteles, y en Alejandría, intento de hacer un primer germen grandioso de universidad en torno a la biblioteca y el museo, de ejercer un libre desarrollo de la actividad intelectual. La edad media cuando surge, digamos, la universidad moderna o los primeros pasos con Bolonia, en el 1100, las multitudes de estudiantes son las que van a reclamar y son las que van a concertar la idea de autonomía. En ese complejo va a ser en el siglo de las luces, cuando de manera clara nos independizamos del orden de la Deidad Católica, del Dios y de la jerarquía de la Iglesia y del principio de autoridad de las monarquías y de los señores de la nobleza, y aparece la libertad de autodeterminación de la persona humana. La autonomía se va a nutrir de muchas razones de tiempo, no me permiten explicar más ampliamente el tema, pero sí me parece importante esos hitos. Hasta que se va a precipitar en la era del capitalismo moderno y de la democracia, una lucha por la autonomía en las ciudades, que siempre ha habido un intento, usted es un experto en la búsqueda de la autonomía por parte de las ciudades y los municipios, viene desde la antigüedad, pero se va a precipitar esa lucha. Y otras instituciones, hasta que se va a dar dando saltos de garrocha en el portentoso movimiento de Córdoba, el cual estamos celebrando precisamente los 100 años. Precisamente estoy ya culminando una investigación sobre el tema de los 100 años de Córdoba, los 50 años de mayo del 68. Que en la universidad el protagonista fundamental conquista de la autonomía, así los profesores y los profesionales, digamos las gentes de élite, pretendan que es una conquista abstracta y libre ejercicio. Históricamente está demostrado que es al revés, son los estudiantes principalmente los que lograron no solo la conquista, sino la ampliación y el desarrollo de la autonomía. Muy bien, pero desde su perspectiva, profesor Cajiao, ¿por qué es importante el debate de autonomía universitaria hoy en un país como Colombia? Bueno, si restringimos la discusión, dentro de toda la explicación que Ricardo ha dado, la restringimos a la capacidad de libertad, libertad de cátedra de pensamiento, que son dos características que se han ido configurando de la autonomía, pues no puede haber pensamiento independiente, no puede haber creación de nuevo conocimiento cuando se está sujeto a alguien, cuando no se tiene la libertad de diseñar los modelos, las formas de aproximarse a la realidad del mundo en el que se vive, que es fundamentalmente la base de toda investigación y de toda generación de nuevo saber. Entonces, la autonomía lo que reclama es el derecho a conocer sin una regulación de poder encima. Y por eso la autonomía está muy definida en relación primero con la autodeterminación de las instituciones universitarias en términos de su capacidad de diseñar sus programas académicos, de avanzar en sus proyectos de investigación, de avanzar en la difusión del saber, por una parte, y por el otro lado, esto tiene que ir amarrado de una autonomía en el manejo de los recursos. Y aquí es donde empieza a surgir la dificultad, porque en términos de la vida real, real, pues esa autonomía no existe si la totalidad de los recursos provienen del Estado, salvo que el propio Estado se autolimite y decida asignar los recursos necesarios a ese campo del desarrollo de la sociedad, que es la universidad como eje del conocimiento, y se autolimite para fastidiar, digamos, esa libertad que debería haber entregándole a las universidades la libertad de autoadministrarse. Naturalmente, eso también se da en términos teóricos en un universo ideal, en el que toda la administración universitaria es clara y transparente, en la que los sistemas de gobierno universitario realmente propenden por su misión fundamental, que es la formación humana de los ciudadanos, humana, profesional, intelectual, y también por la generación de nuevo conocimiento. Entonces, ahí se van encontrando una enorme cantidad de limitaciones de esa autonomía que aparecen en las reglamentaciones y en las regulaciones, donde por un lado la Constitución garantiza la autonomía universitaria, pero por el otro lado los órganos de control, el Ministerio de Educación, los entes fiscalizadores, etcétera, establecen una creciente cantidad de reglamentaciones que van, digamos, poniéndole coto o cota, mejor, a la delimitación de esa autonomía. Por eso es una discusión tan compleja, aunque filosóficamente parecería que es clara. Si existe esa confusión, como dice el profesor Cajia o el profesor Sánchez, ¿cuáles son los límites o los alcances reales de la autonomía universitaria? La confusión la crea la contradicción de múltiples intereses que luchan por constituirse en hegemonios, en hegemónicos en el aparato cultural de una sociedad en la cual la universidad viene a ser una categoría central. Eso es fundamental. Eso está atravesado por el debate entre lo público y lo privado. La gran conquista de la modernidad fue construir universidades públicas. Estados Unidos existe a partir de que Lincoln crea una universidad pública, una gran universidad pública del sistema en los Estados Unidos. Napoleón crea la gran universidad pública, en Europa se crea la gran universidad pública, sigue sobreviviendo como mayoría la idea de una universidad pública. ¿Por qué? Porque es la que construye una idea, acompaña la construcción de una idea de Estado-nación, y acompaña la idea de lo social, de la movilidad, de la desigualdad que las sociedades ofrecen en el capitalismo. Colombia es probablemente la sociedad más segregada socialmente en relación a la universidad que haya entre los países más importantes de la región de América Latina. Aquí no existe una universidad de masas que le ha dado gran sentido de nación a México, por ejemplo, o Venezuela, por ejemplo, o Argentina, por ejemplo, que todavía han resistido los embates de las dictaduras o de las privatizaciones. En Colombia existe una universidad, un sector público, crecientemente en minoría, debilitado. Aquí lo que se impuso fue la universidad privada, desde la creación de la Universidad de los Andes y el renacimiento de la Universidad Javeriana, en competencia con el proyecto liberal de López Pumarejo, de renacimiento de una universidad pública para construir Estado-nación y la rectoría, digamos, paradigmática de Gerardo Molina. En esta investigación que estoy terminando para la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre, precisamente el análisis de ese periodo muestra que hubo un ejercicio muy importante de la autonomía universitaria como autogobierno del claustro, con una intervención muy moderada del Estado. Todo concepto en su aplicación se relativiza, el concepto de autonomía no es la excepción, no se trata de una absolutización, pero se pudo elegir el rector Molina, por ejemplo, por las fuerzas internas de la universidad, se le garantizó el funcionamiento, y la universidad abrió, es un periodo realmente digno de ser estudiado y vuelto a poner sobre el tapete. Entonces, la pujanza de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes responden a intereses particulares. Yo no digo que no cumplan una función social, pero son intereses particulares. La de la Javeriana es muy claro, el sentido de desarrollar o es una universidad pontificia, es una universidad semi-confesional, aunque exista libertad de cátedra, aunque exista un extraordinario desarrollo científico, la Javeriana cumple un papel importante, pero el gobierno de la universidad es un gobierno vertical, es un gobierno de control. La Universidad de los Andes, el modelo pro norteamericano, digamos, está presentado como paradigma a través de una concepción de empresa, de eficacia, de tecnicismo, así fue creada, por el profesor Mario Lacerna y a partir de ahí lo que cumple la Universidad de los Andes es formar élites y ha formado las élites que son responsables cada vez en forma más creciente del manejo de la economía, de las políticas internacionales del país y del propio cargos fundamentales del gobierno del Estado. Es una universidad que reproduce la jerarquía de desigualdad social en forma muy profunda. En ese contexto, profesor Cajiao, ¿la autonomía es un interés básicamente de las universidades públicas o también afecta a las universidades privadas? No, no, yo veo el tema de manera un poco diferente a como lo plantea Ricardo. Yo creo que una cosa es el carácter público y democrático de la universidad y otra cosa es el tema de la autonomía. La autonomía, digamos, que haya una universidad pontificia es ejercicio de una autonomía. Hay una asociación de ciudadanos que pueden elegir de acuerdo con la Constitución el tipo de educación que quieren, pero la institución tiene, digamos, la posibilidad dentro del país de crear un modelo propio para generar conocimiento. En ese sentido, es una versión de la autonomía. Otra versión, que es la interna, en la que sí coincido con Ricardo, es su posibilidad de autogobierno. El autogobierno, si es más democrático o es más autocrático, pero el que sea autocrático no le quita que sea autogobierno. Lo que es grave es cuando el Estado, sea a la universidad pública, sea a la universidad privada, empieza a ponerle unas condiciones donde le quita la posibilidad de decidir qué tipo de gobierno no quiere tener. O se lo quita a la pública diciéndole, usted no puede elegir los rectores, los rectores los va a elegir el Estado, como lo hizo durante mucho tiempo, hasta la ley 30, donde finalmente se reguló que las universidades públicas podían postular los candidatos a los rectores dentro de unos regímenes, además enormemente variados, porque yo diría que no hay más de dos universidades públicas hoy que elijan el rector. Los consejos superiores son los que finalmente tienen la potestad de decir quién va a ser el rector, aún en contra de lo que la comunidad haya votado, cosa que ha generado más de un problema en las universidades públicas. Pero esas ya son las modalidades que se van dando dentro de la autonomía de autoexpedir su propio reglamento. Ahora, otro problema completamente distinto y ahí sí coincido totalmente es que Colombia generó un modelo de segregación tremendo, pero el modelo no es entre lo privado y lo público, el modelo es entre estratos, es el único país del planeta que tiene estratos, entonces tienen universidades de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 públicas y privadas. Ricardo. La renuncia del Estado a desarrollar un proyecto de universidad pública nacional la que lleva ya no a que estas dos respetables universidades privadas existan y es bueno que existan y coexistan y hagan su aporte a la construcción del país, sino a la proliferación tan enorme de universidades que inundaron el país como negocio. No, no, estoy bien. Las llamadas universidades, garaje de un lado, pero universidades que proveen y que se convierten en un negocio privado y que el Ministerio de Educación para coincidir con usted en forma irresponsable, todos los gobiernos aún viven bendiciendo. Es impresionante, yo tengo aquí toda la estadística y toda la documentación por regiones, por ciudades y es algo que asusta. entonces carece, el Estado simplemente le entrega a las fuerzas privadas, haga lo que le dé la gana, simula a través del reglamentarismo de que está haciendo una eficaz promoción y control del sistema de educación superior, universitario, y se lava las manos y acorrala la universidad pública. Lo que pasa es que son dos análisis distintos. El concepto de autonomía no lo hemos conquistado en la Constitución. La única universidad que ejerce con relativo y con mucha interferencia, no obstante, es aquí nosotros en la Universidad Nacional, pero usted tiene razón, aquí el Consejo Superior no acoge los pronunciamientos de la comunidad universitaria, es un Consejo Superior bastante subgénero y bastante extraño a los intereses de la comunidad que existen dos universidades, pero bueno, ese es un asunto digamos importante. La única institución en Colombia que ejerce la autonomía plena y absoluta es la Junta Directiva del Banco de la República, como sabemos que hace y deshace. Por esa autonomía universitaria de Ricardo, Francisco. Por eso es que yo la discusión la divido como en dos. Una cosa es el análisis propio de la autonomía y la autonomía no siempre implica la pureza, es decir, yo autónomamente puedo decidir cosas perversas, pero nadie se mete en mi perversión, eso digamos sería en términos puros, puros la autonomía. Si lo consideramos de manera un poco más altruista, independientemente de si una universidad es pública o privada, independientemente de si es pequeña o grande, independientemente de si es financiada por el Estado directa o indirectamente, porque es que hay universidades privadas altamente financiadas por el Estado y si están en las regiones entonces pues hay, eso es un, el fenómeno social de la universidad es uno, pero el tema de la autonomía como capacidad de autorregulación y generación de conocimiento que me parece tan importante y que tenemos que profundizar ha venido siendo sujeto de una serie de confusiones muy grandes porque yo no sé si la autonomía de verdad puede existir con un nivel de reglamentaciones en los cuales ninguna universidad en Colombia hoy con seriedad puede proponer una innovación porque el el CONACEN no lo permite porque hay unos pares académicos que dicen qué materia debe contener una carrera independientemente de que el mundo cambie porque hay unas reglamentaciones de consciencias que dicen qué artículos son científicos y cuáles no de acuerdo a unos parámetros que pueden ser internacionales etcétera etcétera esa es una crítica fuerte e importante y la que está haciendo Francisco ¿cuál autonomía? es decir yo quiero enfatizar en una dimensión que tiene la autonomía y es que en estricto sentido históricamente no existe autonomía sino hay participación de estudiantes y profesores en el gobierno de la universidad y eso de manera significativa y eso es la conquista de Córdoba y eso es lo que permitió la pujanza del sistema público de universidades y eso es lo que demandó mayo del 68 a nivel internacional obligar a abrir las universidades controladas por castas oligárquicas de profesores notables de profesiones de prestigio y ligados a las clases altas que controlaban la universidad luego a la tecnocracia que es la que dirige las universidades a través del ministerio de educación y de sistemas de control una tecnocracia que simplemente es correa de transmisión de los patrones neocoloniales de las concepciones de modulación y de regulación hay que mejor dicho es escandaloso el sistema de control que ejercen sobre conciencias la manera como se regula el funcionamiento de las revistas científicas no hay autonomía para la publicación de revistas científicas es decir la libertad de pensamiento está coaccionada coartada por conciencias es una institución extraña a la libre pensamiento y a la creación no se crea que es para el desarrollo científico y tecnológico es la conversión de la universidad en politécnicos que es una cosa distinta porque se debilita el desarrollo de las ciencias en la universidad nacional el desarrollo de las ciencias naturales que ha sido su fuerza histórica durante muchas décadas ha sido debilitada extraordinariamente el auge de las ingenierías con conceptos completamente de tipo politécnico se cree que porque los vuelven bilingües porque los relacionan con universidades internacionales han accedido a los desarrollos de una tecnología aplicando o creando recreando asuntos de ciencia el desastre de la ingeniería nacional el verdadero desastre está íntimamente ligado a que no tiene un concepto de nación la ingeniería ese es el punto de partida y ese es el debate que la autonomía tiene que volver a recrear diciendo lo siguiente son las fuerzas del mercado las que expropiaron hoy de manera contemporánea la autonomía porque se convirtió en un gran negocio de un lado y de otro lado acorraló la universidad pública nos convirtieron en una universidad contratista como le gusta decir a nuestro estimado José Félix Patiño nos convirtieron dice él y lo insiste y lo repite con toda la razón nos convirtieron la universidad en una universidad contratista hay que vender servicios para poder financiarnos la tecnocracia es muy hostil es profundamente hostil a la universidad nacional si no se somete la universidad perdió el ejercicio de la autonomía con esta concepción que se impuso esta universidad ¿cuál? nos queda que es permíteme y termino 60 segundos que es que la universidad tiene que estar al servicio de las políticas de los gobiernos entonces los rectores los convirtieron en uribistas en santistas de San Per viene esa perversión en forma profunda entonces se pierde el sentido de autonomía por eso que usted está diciendo se llega a una situación paradójica que la universidad pública al final termina teniendo mucha menor autonomía incluso que la privada desde el punto de vista de su capacidad de auto gestionarse porque se vuelve herramienta y porque además todo está sujeto a un chantaje que yo te sostengo y yo te sostengo y la ley 30 que reguló la universidad hizo dos cosas divertidas por un lado le dio el carácter participativo a la universidad pública y privada es decir por ley toda universidad tiene que tener profesores estudiantes comunidad universitaria en sus órganos de dirección pero eso es una cosa que sabemos que no funciona realmente pero déjenme terminar se nos quedó el tiempo y el último punto y el último punto es que por el otro lado la universidad pública ha sido disminuida en su financiación entonces no logramos ni una cosa ni la otra última pregunta para sí o no porque nos quedamos en la mitad del debate es importante reiniciar la discusión pública de autonomía universitaria en Colombia sí o no Ricardo sí y a mí me gusta que en la universidad nacional se haya elegido de rector a una mujer a la colega Dolly me gusta muchísimo que no haya triunfado el sistema directo de control de la universidad por arriba desde su perspectiva Francisco yo creo que es absolutamente indispensable porque además tenemos que tener claro que autonomía no es extraterritorialidad esto por ejemplo es un tema de discusión fundamental aquí y en cualquier parte quienes no lo entiendan es porque no han salido del país muy bien profesor Ricardo Sánchez muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico a usted Carlos profesor Francisco Cajiao muchas gracias por habernos acompañado gracias Carlos hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico los esperamos en una próxima emisión muy amables gracias